¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 No. A ver si puedo yo... No Vale, no te lleva sentido aquí Vale Ahora sí Es como si hubiera querido del cielo Ha resuelto la anima del logragado Impresionante Un querido de arqueología como tú debe tener este blog Es un blog muy práctico que registra la información automáticamente Cada vez que atrapa a uno No, no, no Percibe una gran presencia A ver Primer Pokémon de ruta Ya está Ya no hemos pasado el juego Pokémon legendarios Hemos dicho que no Así que eso no cuenta Primer Pokémon de ruta es Un Ambipo Menos mal Un Pokémon evolucionado Menos mal A ver qué tal No No me jodas En serio Esto es mala suerte O pasa solamente aquí A ver Puedo Me quedan Me quedan dos rutas La ruta de arriba Que no he ido Que es la ruta de Al lado del ciudad de Cerezo La parte de arriba Esa no he ido Y luego la parte de abajo De Malva Que esa tampoco he ido Espero que allí Se pueda ir Es que es muy fuerte Es que no puede ser Vamos Nadie se lo cree Lo que está pasando Entre mismo destino No puede huir Se muere Remolino No sé ya Lo que puede pasar La verdad Mira Primer Pokémon de ruta Que es un Kofi No lo puedo atrapar No lo puedo atrapar Me voy a intentar usar Hasta que me quede Con tres o dos Y después Lo utilizar rápido Es que es un Kofi Ya no lo puedo Toma No lo puedo No lo puedo A ver No se puede Tienes un Kofi No lo puedo Hay que No lo puedo Hacer No lo puedo Tienes un Kofi Tienes un Kofi No lo puedo Tienes un Kofi Tienes un Kofi Algo lo que pasa. Solo creo que hay un gran hermano. ¡Toma! Esta es la noche. Yo ese hombre me fallo, y me voy a dar una enfermedad. ...Se me ha dado una enfermedad en el templo. ¡No es una enfermedad! el vampiro este no, vampiro no el pokémon gas, se va a llamar gas, gaseoso vale, por lo menos tenemos un pokémon de ruta y yo creo que sería mejor ir a por el otro además que nada, por si acaso me matan uno para tener otro y encima para no le veré malo sobre le ver a Virta es que sería lo suyo y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Dios que voy un lado y nos cuesta! ¡Lo mire, Mariano! ¡Ah! Y de paso, obviamente, voy a mover a gaseoso ahí, obviamente, que por cierto, gaseoso de qué tipo es, de tipo, bueno, la habilidad, la habilidad, potencia los ataques de tipo planta, en un apuro, y de lanzamugre, que es 65, destructor, que es 80, y patada giro, que es 65, potencia más el ataque, entonces, destructor, bebida, que te cagas, y patada giro también, lanzamugre ya, a ver, están los tres bien, pero, más potente destructor, y el ataque, bueno, defensa, es muy defensor, eso sí, pero bueno, como tipo agua, en fin, que tampoco sabemos los ataques que pueden hacer, porque, claro, estos random bloques, y aquí puede pasar de todo. ¿No afecta a Caterpie un destructor? ¿Y encima me haces doble golpe? Patada giro. Patada giro. Fue el centro de Pokémon otra vez. Fue el centro de Pokémon. Voy a cambiar como este puede irse de todos, ahora que lo sé, así salgo ya. Oh, hey. 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 Más adelante aparecen muchos tipos de Pokémon. Si quieres hacerle con todos, tendrás que buscarlo por otras partes. Y aquí, en esta ruta, es la que yo digo que me falta. Vale, vamos a poner a Gordita de primeras. Y así, pues, voy a guardar. ¡Venga, es la verdad! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, atrás! ¡Atrás! ¡Cokeboros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay algo que te recoy la próxima! ¡Dale! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Esto se cuesta la verdad?! ¡Una! ¡No! ¡No! ¡No se te deshacen! No se hagan un minuto! No hay nada. ¡No puedo! Pero, ¿qué es? No puedo! ¡No puedo! No puedo. ¿Qué pasa? No tengo ninguna manera. No tengo ninguna manera. ¿Qué pasa? ¡Olé! 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 ¡Me acargo! ¡Es todo un caraco! La clue de Lock App ¿Qué quiere esto? Uy, healing ¿Qué tal está? ¿Te acuerdas de mi Lutti que está hecho en Figura? Pues mi Lutti es distinto a los Luttis. Es el mejor Lutti de todos los Luttis. ¿Ves por dónde voy? No, no sé por dónde voy más. Muchos Luttis hay mucho Lutti, Lutti, Lutti. Vamos... Lutti... Lutti... En fin, vamos a poner a Macargo en este, que por cierto, es un Pokémon de tipo plantabicho y aumenta probabilidad de gol de dar golpes críticos. Este puede ser un buen Pokémon, ¿no? Puede ser, no sé. A ver, brazo pincho, ataque, coger ataque especial mejor, brazo pincho, ronquido, no, magnitud, físico, físico, a ver, latigazo está bien, y brazo pincho también, magnitud no, magnitud no, porque encima que es físico y encima mira el ataque físico que es, o sea, si encima me juegas con el azar, ya no vale. Así que mejor el brazo pincho y el otro. El brazo pincho, ¿qué era? Eh, 75 y otro 80, latigazo mejor. Pero bueno. Es buena idea pasarse por lugares en los que no vas nunca, podrías encontrar Pokémon muy poco, poco comunes... Ya lo he visto, ¿ya? vamos a ver si puedo poner al macargo vamos a ver si puedo poner vale ahora por lo menos tenemos dos pokémon que podemos levelear y podemos intentar hacer algo porque intentar que entre los dos puedan levelear y miltan dejarlo un poco de lado porque macho si no es que con el miltan yo estaba hasta el cuello a ver que tal porque claro esta es otra vamos a ver que tal se comporta no 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 vale Vale. ¿De momento va bien? ¡Qué asco, tío! No, por lo menos ha subido bastante de experiencia. Vamos al centro Pokémon. ¡Qué asco! ¡Libertura! ¡Suscríbete al canal! ¡Es cierto que estás disfrutando tanto de mas! ¿Es que no tienes miedo a despegarle a tu mente? ¡Es que no hay miedo a ser구! Si me sube la defensa y la defensa especial ya, me ataco con ataque normal físico. Y encima me afecta, creo que sí. Los brazos pinchos entonces. ¡Hostia! Vale, bien. Me ha hecho un crítico, pero bueno. ¡Ahhh! Eso no me ha gustado. ¿Puede que aguante? Creo que no. Aguanta, por favor. ¡Toma! 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 ¡Veo! ¡Toma! 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 ¡Quierda! Supongo que en su episódio no he visto como un hito en su asurismo. ¡No hay niña que aguante! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. porque las quiero guardar para los líderes, tío. A ver, intento liberar un poquito más y lo dejamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal? No, pero bueno, el líder que nos empieza a causar va a ser el juego. ¡Esto es el juego! ¡Los manos! Otra vez a curar Oh, espera Espera, puedo hacer otra cosa Puedo intentar nivelear un poquito de uno Y después con otro y así Y después Claro, porque no está Quiero ir a lo seguro, tío, porque si no Y luego, al subir al 8 o al 9 Cerca del 10 o 10 Subir arriba Y hacer los últimos de la de las dos rebeldes Pero útil Y bajar al Bajar al otro lado, tío Al gimnasio No me compensa Si ha subido al ataque, no me compensa No, vea lo que ha subido el gofín Eh, hola Todo qué Todo qué Todo бесite a mí, tío, chaval ¿Serio? ¿Serio? ¿Ahora fallas? ¡¿Ahora fallas?! Casi me matas a dos Pokés y ahora fallas, ¿eh? Me cago en toda la madre que me mira. Es increíble. Intentro nivelear un poco más y lo dejo. Osea, 40 minutos. Parque B2O. Un nivel a esto o al otro. No sé, ya está. Ehhm... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.